Para vos Mica, te dedica a tu suegro, cuidame mi nieto, tened cuidado Como te quiere tu marido, escuchalo que te dedicas Me hace que eres marido aquí en Buenos Aires, ya no es Ya borra la parte esa De piedra ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien en tu sueño Que entre tu brazo y tu boca me digas te quiero Siente en mi corazón el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tienes la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que todas a distancia se marchitan como una flor Si supiera de verdad cuánto que te quiero yo Y que todas a distancia se me ahondan el corazón Aguante Lomas de Zamora y aguante los Andes Si no nos vamos a poner remeras, no Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien suelo Que entre tu brazo y tu boca me digas te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada en todo me abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que todas a distancia se marchitan como una flor Si supiera de verdad cuánto que te quiero yo Y que todas a distancia se me ahondan el corazón Hoy Vamos, hombre, querido Muchas gracias por los saltados, muchachos Vamos, bien listo Vamos, Viggy Me fui de todo el cartón Nos vemos y seguimos el cartón